Todo lo acontecido en el año 2015 y que fue noticia Recibe el doctor Antonio Armando García de León Griego Premio Nacional No se lo pierden la primera parte del resumen anual de lo mejor de la semana El 75, 70, 75% del edificio colapsado Sábado a las 3 de la tarde, soy Hugo Garizurieta, los espero Gracias por ver el video